Yanira Roque Minaya denunció ante nuestras cámaras el atropello recibido a mano de un agente de la DGC en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionada, narra lo sucedido. Mi hijo me llamó y me dijo que fuera a llevarle el casco. Entonces, cuando yo llegué en el pavimento, encontré como 10 cuestiones a mí encima de él. Yo le estoy diciendo que no me lo maltraten porque yo llegué, que me atendieran, que me prestaran atención. Ellos le estaban agrediendo. Me le tenía la cabeza, el teniente de la mema, me le tenía la cabeza metida así forzándolo. Él tiene problemas, él tiene problemas de... Yo lo estoy llevando a un psicólogo a él, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que en el pavimento, en el forcejeo, yo caí en cada... Yo vi quién me... yo reconozco y sé quién fue lo que me agredieron y quiénes lo estaban agrediendo a él. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.